¡Ah! ¡Gracias, gente! Domingo 16 de diciembre, toda esta gente va a estar presente en Plumas Verdes, señores. Despedida de año, no te olvides, domingo 16 de diciembre. Ahora que se acabó mi amor, tome la decisión, ya no son por tu amayo, tengo que decirlo. Y hoy vienes a pedirme perdón, tu carrete me solta en traición, el amor y se ha cortado el hilo. Yo quisiera poderte comprender, pero esta vez soy yo que corta el bacalao por el lado más fino. Lo siento, llegamos al final, no hay más explicación, está todo definido. Somos libres los dos, está todo definido, ya no me busques más, está todo definido. No hay más explicación, está todo definido, la culpa se lo son. ¿Cómo dicen todos? ¡Está todo definido! ¡Está todo definido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerano 16! ¡Domingo 16 de diciembre, la gran despedida de Plumas Verdes! ¡Porque hay Plumas Verdes! En donde tengo venido, en donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida, toda la vida contigo. ¡Adiós!